Aquí frente a lo que es la central de electricidad de EPEC, justamente a la vera de la ruta donde en horas de la mañana ocurrió una explosión impresionante. Una explosión que no solamente afectó a lo que enseguida les vamos a contar, sino que todos los empleados que estaban trabajando en la planta de EPEC estaban realmente asustados porque no sabían qué había sucedido. Pasaron los minutos, pasó el tiempo y fueron a ver qué pasaba en el playón exterior y se dieron con que hubo una explosión, no sabían si era una bomba, qué había pasado, la gente muy preocupada, empezaron a hablar por teléfono, a buscarse, a tratar de encontrarse, hasta que se dieron con que había explotado una cañería de gas, una cañería de gas que le llaman troncal, esta cañería viene desde Salta y es la que lleva gas a Buenos Aires y algunas otras localidades también de la provincia de Córdoba. Estamos acá con el intendente, con Diego Bessi, el intendente de Pilar, que nos va a comentar cómo fueron las circunstancias, las primeras horas de esta mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, un día bastante agitado y muy triste para nosotros, los vecinos de Pilar. Bueno, en la mañana de hoy, alrededor de las 10, 10 y 30 horas, nos sentimos un estampido en toda la ciudad, sin saber de dónde provenía. Entonces, inmediatamente nos avisa la policía que había estallado la red troncal, que está aquí en la central termoeléctrica de Pilar, paralelo a Ruta 13. Bueno, nos llegamos hasta el sector y, bueno, a 500 metros de este sector ya era imposible acercarse porque la llama tenía aproximadamente 80 metros, el calor era imposible que llegáramos al lugar. Entonces, bueno, bomberos, defensa civil de la provincia, siguió trabajando, tratando de llegar al sector. Desde las empresas que hacen el mantenimiento y la distribución del gas a través de estas redes troncales, hicieron el cerramiento de esta red. Y, bueno, de todas maneras, el fuego siguió hasta hace un ratito que ha logrado la empresa pagarlo. Pero, mientras tanto, nosotros nos constituimos en nuestro hospital para preparar todo y recibir a las posibles víctimas del sector. Por eso es que, bueno, la primera víctima que llegó fue una señorita de 51 años que tenía quemaduras en un 30% de su cuerpo, la cual la asistimos, hicimos todas las medidas generales y inmediatamente, telefónicamente, tomó contacto el doctor Fortuna, el ministro de Salud, el doctor Sayeg, el ministro de Gobierno, y agilizamos rápidamente un sistema de corredor sanitario por la ruta 9 y por la autopista para poder llegar rápidamente a Córdoba. Intendente, de todos modos, con el correr de las horas, por suerte decimos, aunque ha habido personas quemadas, incluso una persona fallecida, pero esta es una ruta muy transitada. Hay localidades que usted me decía, Villa del Rosario, Rincón, y del otro lado está Pilar y van maestros, van personas, digamos, todos los días a tomar clases, a dar clases, a hacer compras. Es una ruta muy, muy transitada. Sí, es cierto. Fíjate que hablábamos recién con la fiscal, la adjunta, la doctora Gilman, y nos contaba que hace 7 minutos antes a que estalla esta red troncal, había pasado un colectivo que se había detenido en el sector a levantar una pasajera que, bueno, iba a dar clase a la ciudad de Pilar. Como otras de las víctimas, que está internada ahora en el Hospital Córdoba, que afortunadamente, bueno, sufrió quemaduras, pero que, digamos, no fue una víctima fatal, que, bueno, que iba pasando en el sector y que iba a trabajar a la ciudad de Pilar. Es una ruta muy transitada, sobre todo para la gente desde Villa del Rosario, de las varillas, que va hacia la ciudad de Córdoba, que va hasta la autopista para poder tomar la autopista. Por eso, no sabemos cuáles son los motivos, las pericias dirán después cuál fue el motivo, pero realmente, como te venía contando, hasta alrededor de las 13 horas, todo indicaba que las víctimas estaban todas asistidas, que no teníamos, diríamos, víctima fatal. Cuando pudimos avanzar, en función de lo que el calor y el fuego nos iba permitiendo, encontramos que había otro vehículo que estaba totalmente calcinado. Y, bueno, entonces, con el director del hospital de Villa del Rosario, empezamos a contar el número de víctimas atendidas en la ciudad, atendidas en el hospital de Villa del Rosario, y, bueno, no encontramos quién conducía ese vehículo. Inmediatamente, la policía se puso en contacto, vino la policía judicial, y, bueno, buscando encontrar un celular y un poco de documentación, y, bueno, empezaron a través de la documentación y de la identificación del vehículo, lograron llegar hasta acá, a la localidad Rincón, que era de donde indicaba que era este vehículo, bueno, hasta una familia que, bueno, les dio el nombre de una persona que había salido en determinadas horas, que iba a hacer una compra para la tarea rural, porque tenía campo, y que, bueno, se llegó después a posteriori, viniendo el señor, identificando el vehículo y las pertenencias que quedaban, porque justamente fue la peor parte, este señor Luque, que es de aquí de Rincón, la peor parte se la llevó él, porque era justo, iba transitando en frente de donde estalló el conducto. Es decir que la onda expansiva... Hablamos de 1.500 grados de temperatura mínimo. 500 grados de temperatura, y nosotros pudimos llegar al lugar después de dos horas y media, a donde está la camioneta, diríamos que está calcinada, que está... Y, bueno, entonces, por eso, digamos, no se encontraron rastros del señor, y, bueno, sí, alguna documentación, un teléfono, y, bueno, después vino y reconoció a su esposa y demás, lo cual, bueno, nos entristeció, porque hasta el momento, si bien había sido un desastre, uno puede ver la escena realmente que es dolorosa, podría haber sido peor, pero, bueno, cuando dijimos, no hay víctima fatal, en definitiva, bueno, estábamos un poco contentos, porque, pero, bueno, cuando nos enteramos que una persona tan joven, de 51 años, había tenido este desenlace en este accidente, realmente se oscureció más el día, porque nos pusimos muy tristes. Le agradezco.